En este video de seguridad se observa cuando una familia sube al segundo piso de la pañalera universal de Fontibón a cotizar un coche. Le armé y le desarmé unos, igualmente pues no lo compraron. Cuando bajamos había otro señor comprando pañales, tampoco los compró, entonces pues me dio mano y me dicen detrás de la vitrina, atendiendo a otra señora. Uno de los cuatro niños habría roto una basenilla. Cuando yo vi que uno de ellos le iba a pegar a mi compañera, entonces reaccioné inmediatamente y cogimos una varilla que tengo en la parte de atrás y salí rápido. Este sujeto no quiso cancelarla. El X se entra y coge a Sandra con la misma varilla y empieza a pegarle. Nosotras con la señora María empezamos a forsearlo para que no le pegue. Las demás señoras que van con él no hacen nada para evitar que él siga agrediendo a mi compañera. El agresor quebró el vidrio de esta vitrina con una patada y también tumbó los productos que aquí estaban exhibidos. Él nos amenazó, él dijo que no era el único vidrio que nos iba a romper y que tenía la cara de nosotras muy presente. La respuesta de la policía fue despreocupada. Como los 20 minutos llegaron y pues ya venían mis compañeras que no perdieron el rastro de ellas, venían con ellas y la policía. Les tomaron los datos y nada más. Que el muchacho era menor de edad, que no había nada que hacer. La policía es informada sobre este hecho, reacciona inmediatamente y esa persona es aprendida y estamos ya en la investigación de qué pudo haber pasado.